Soy la chica que sueñas al dormir De una peli parece que salí Soy la chica que tú intentas reducir Como esposa tú me quieres presumir Soy la que da el dinero no la cena Mis billetes y mi cuerpo están en forma No me sacas de tu mente aunque quieras Si entrares en mi mundo ganarías Ese frío se esfumó, va a sentir mi calor Puedes escuchar mi coro, sal, sal Si me dices lo contrario metes Yo soy la que te vuelve loco No me puedes olvidar Te dejé pensando que soy sobrenatural Con un hechizo te puedo hipnotizar No soy una chica tan normal Soy la chica que te hace olvidar a los demás Soy del tipo que hace que tu amor es incondicional I'm the type of girl, I'm the type of girl I'm the type of girl, I'm the type of girl Soy del tipo que todos quieren poseer Doble tap 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 me quieren obtener Puedes comprobar que soy quien todos ven En sus pensamientos apareceré Todas las chicas que van tras de ti solo te engañan Ser la mejor es normal para mi Dejo mi marca Soy el tipo de chica que desea sin parar Soy la chica que quieres presentar a tu mamá Soy del tipo que pide lo que quiera y tendrá Soy la chica que siempre usará marca Chanel Ese frío se esfumó, va a sentir mi calor Puedes escuchar mi coro, sal, sal, sal Si me besas lo contrario metes Yo soy la que te vuelve loco No me puedes olvidar Te dejé pensando que soy sobrenatural Con un hechizo te puedo hipnotizar No soy una chica tan normal Soy la chica que te hace olvidar a los demás Soy del tipo que hace que tu amor es incondicional Soy la chica tan normal 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 Soy el tipo psiquián I cl JSON Sha que te oprar Soy el tipo de chica tan normal Lalo Soy el tipo deictions Soy el tipo de cosas Y Dead Esto es todo